Siguiendo tus pasos Ahora voy Aún vivo en el recuerdo De aquel inmenso amor No pierdo la esperanza Te voy a encontrar Pues tu amor me hace falta Y sin ti no puedo más Desde que estoy sin ti No dejo de pensar En volver a encontrarte El silencio vive en mí Y aumenta mi dolor Desde que estoy sin verte Mas no pierdo la esperanza De tenerte un día a mi lado Desde que estoy sin ti No dejo de pensar En volver a encontrarte El silencio vive en mí Y aumenta mi dolor Desde que estoy sin verte Mas no pierdo la esperanza De tenerte un día a mi lado Mas no pierdo la esperanza De tenerte un día a mi lado 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 Gracias.